Normalmente solemos decir entre bambalinas y es un término incorrecto. Entre bambalinas estaríamos, si estuviéramos colgados, de las varas, ahí arriba. La gente que nos está escuchando no va a ver ese ahí arriba. Pero las bambalinas son las que nos cubren los focos. Vale, lo tendremos en cuenta. Entonces, en hombro derecho y en hombro izquierdo estamos entre patas o entre cajas. Entre cajas, vale. Entre cajas.